Bueno señores, y para más allá del béisbol, con Nichols de Peñalino Rivera, que aparte de ser manager del año en la Liga Dominicana, es acabadito de elegir manager estrella de la Serie del Caribe 2020. ¿Cómo recibes esta noticia? La verdad que la seleccionó en todo bien feliz, no sabía que era tan rápido, contentísimo, gracias a la prensa por haberme elegido, pero los premios son, ese premio es más para mis jugadores, tal vez es individual, pero no es individual, es un premio colectivo de mis coaches, mis jugadores, y bien contento de haberlos recibido. Dos juegos importantes con Puerto Rico, tu ciudad natal, dijiste que querías dejar claro que no había nada de vendido como había pasado en una serie anterior, yo quiero que le digas a la gente que tú jugaste con el corazón para Dominicana, aunque perdiste aquella vez, pero lo demostraste ahora. Claro, y la otra vez también con el corazón, lamentablemente perdimos ese partido, duele algunas veces cuando mucha gente piensa que, pero es la gente que no me conoce, la gente que me conoce, sabe, mi familia, lo apasionado que soy con la gente mía, con mi trabajo, y qué bueno, porque yo sé que de no salir la victoria, a lo mejor mucha gente, pero bueno, ya eso pasó, ahora prepararnos para enfrentarnos a Venezuela y tratar de ganarles a Venezuela. Esta noche hubieron momentos de presión, ¿cómo manejaste esa impotencia en el dugout? Es muy difícil cuando se presentan esas situaciones, no se nos daba la situación, el juego, pero luego hablé con los muchachos, especialmente luego en el séptimo inning, después de la jugada, que mantuvieran la calma, ya se lo hicimos. Mañana Paolo Espines es el abridor del juego, ¿qué ajustes se van a hacer para dicho juego? No, pues ya tenemos unidad de Venezuela, yo tengo el bullpen intacto, tengo todo el mundo listo para mañana, y yo estoy seguro que preparado, no es mañana, ya el último partido de la serie del Caribe, y preparar a los muchachos, tal vez el sexto abad o bispo, pero todos están listos. Bueno, pues un saludito a República Dominicana, que siga apoyando y que vamos por la vente. Sí, vamos por la vente, República Dominicana, gracias por ese apoyo que me han dado a los muchachos, muchas bendiciones y vamos por ella.